¿Podemos hacerlo con lleno de firma de todos los interesados? Todos. Todos. Y los padres. Sería bueno que sea parte de los padres. Sería parte con la firma de nosotros. Por supuesto. Todos, todos. Sí, háganlo. Me entendieron la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Acá. ¿Cómo se ha tratado este tema con los jóvenes en sesión de consejos? ¿Cuál es la solución que se le ha dado? Sí, justamente se ha planteado hoy día el tema del programa Educa Joven. Acá las gerencias están planteando de hacer una academia municipal con profesores de San Marcos por un monto aproximado de 157.000 nuevos soles. Ellos aducen de que ha habido un incremento de más de 100.000 nuevos soles para el convenio de San Marcos y en la cual ellos ya no quieren continuar con la presa San Marcos, la gerencia, la sugerencia. Pero, sin embargo, nos llega una bastante preocupación porque nosotros hemos aprobado más de un millón de soles, un millón 7.000 nuevos soles a la sugerencia de Educación, Cultura y Turismo justamente pensando en el convenio con la presa San Marcos que tenía un costo de 220.000. Ahora, si bien se ha incrementado, es cierto, pero hay dinero. Se han creado otros programas en Educa Joven que no existían en este año y estos programas pienso que podrían extonerarse o podrían dejarse y dar prioridad a lo que es la educación de los niños que están exigiendo de que ellos quieren un programa que tenga beneficios directos hacia el ingreso a la universidad como lo tiene San Marcos. La pre que están haciendo, la pre municipal no tiene ningún tipo de beneficio de ingreso directo. Entonces, eso se puede realizar, pero también hay que hacerlo viendo de a poco porque de un momento a otro no le podemos cortar la Academia de Presa San Marcos porque esto ya los padres y los alumnos ya lo tienen en su memoria. Ellos ya tienen esa idea y esa esperanza de poder ingresar a una universidad de prestigio y esto, si es que se quiere hacer el otro tipo de Academia Municipal, se tendría que hacer de a poco informarles o decirles que hasta este ciclo nada más está San Marcos y la siguiente ya no, para no crearles las expectativas a los padres de familia ni a los alumnos. ¿La pre-San Marcos va a ser reemplazada o va a continuar? No, lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer es una Academia Municipal en la cual se va a traer profesores sin ningún beneficio para ingreso directo, no, para un ingreso a cualquier universidad, acá no hay ingreso directo, es un ingreso a cualquier universidad, sea San Marcos, la UNI, Vía Real. ¿Cómo se llama? Es una Academia Pre-Universitaria Municipal. ¿Y cuándo va? Se está viendo, se está viendo, sí, estos días también se va ya a definir la parte administrativa para su aprobación o su lanzamiento, pero el tema es de que están los alumnos que quieren la pre-San Marcos. ¡Gracias! ¡Gracias!